El director de Fiscalía Seccional Cesar, Andrés Palencia, explicó por qué la mujer señalada de asesinar a su amante de una apuñalada fue dejada en libertad luego de la judicialización. Pero, ¿qué indica? Que el caso va a seguir, por supuesto, con la recolección de elementos para poder desentrañar la verdad preliminarmente. Lo que indican los elementos de prueba es una legítima defensa y por eso se actuó en consecuencia tal y como lo establece el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Ahora vamos a ir a un juicio para, por supuesto, poder desentrañar de mejor manera qué fue lo que ocurrió y nos indica que probablemente si esta mujer es vencida en ese juicio puede hallársela responsable del delito de homicidio agravado.